Ahora, la moto de la bonera de Coppel. Y se fue porque no le abrieron, ¿verdad? Ok, ¿cómo suena? Peppa Pig. Y luego cuando se cae. O un pato, un pato con la rea. Ok, el helicóptero cuando se da la foto de Chapo. Y la sirena. Y la sirena. El ano ya está de cagada. Próximo, para recibirnos. Esta es una técnica japonesa de Japón. Oye, voy a poner el micrófono en el cuello. La cabeza y los pies. Seguirá. Sonando al ritmo de electrónica. Suena. Ahora, chequen cómo suena el cuello. Ahora, chequen cómo suena el... No puedes... No. Ay, no es cierto. No suena. Está de chido, ¿no? No nos vemos con un clásico bajo. Suena. Bueno, gracias por escucharnos. Esto fue un pequeño show de beatbox. Ruidos raros. Con la boca. Que tengan una muy bonita tarde de lunes. Y hasta la próxima. Gracias. Tal vez nos hemos ganado una moneda a pasar a sus lugares y... A ver si, hasta la próxima. ¡Go!